10.000 canciones para él no hay canción que se le pare menos reggaetón, pero si se la ponen con gusto la agarra menos reggaetón, pero si se la ponen la agarra con todo gusto en dólares estamos hablando de unos 500 colores, en dólares estamos hablando de unos 500 colores 500 colores va a ganar dice el piruino son tomasitos, ahí están los tomasitos a los tomasitos les vamos a dar una decisión en cualquier momento son tomasitos que lo merecen, ahí está eso wow, 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 wow vamos vamos tomasitos muévate uuuuuh venga otro maldito ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿qué tal? que tal? Un saludo al canal de Chato, Gasparín. Todos, todos en todo el mundo me están viendo como el pirulino del Parque Libertad de El Salvador. Lo que yo quiero es que me manden. Aquí al lado, pirulino. Siéntola. Ahí está el número. Ahí está el número. Aquí está el número. El pirulino del Parque Libertad de El Salvador. Que me manden lo que quieran. Un saludo o que me escriban para visitarme. Ya vieron mi gente. Ya lo puso ahí. Sí, ya estuvo. Va. Lo que me gusta es parracear. Pero parracear bailando de esta manera. Miren. Miren. La guanadilla esta. Será que me gusta parracear también. Bueno pues. Hay muchas a ver. Pero anda. Baila esta miña. Y ya está. La guanadilla. No pueden preparar такие. No puede estar. Te Estoy muy bien. Yo tengo una batalla. No tengo que mucho queỏe pará. No tengo tengo. Ya lo dices, ya lo dices. XJJJJJh. ¡Suscríbete al canal!